¡Suscríbete! 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 está terminando el 7 de Abrel. La ganadota va a sacar el 25 de Abrel para dos remei durante el sorteo live en la tele Aruba. La vamos a decirle a Alexander, que tiene el sorteo de más grande para la noche. Gracias, Rubén. Nos recordamos que la noche el lote del día tiene 60.000 para solamente dos fleurines, pero también para el baico y el valiente suma aquí. Suerte en un minuto. La primera bolita en el lote del día es el 4 de marzo de 2016. La bolita número 3 Sigue de viaje para la bolita número 02 Sigue de viaje para la bolita número 17 Sigue de viaje para la número 16 y la última bolita para el lote del día de la noche es la bolita número 12 No se repite el número de un mes más 0302, 17, 16 y 12 Para bien si hago a comprar y a ganar con el lote del día, nos pasa a la pantalla para nos controlar el número del ganador Ya lanzamos la oportunidad de ganar con el lote del 5 Ganamos el jackpot de 400.000 con solamente 4 fleurines para el ticket Para la suerte con el lote del 5 voy a pedirle desde mañana que es el 5 número entre 1 y 35 para el lote del 5 Minimega, aquí del día de mañana 2 de la mañana el jackpot de subir a troca y te verá un total de 460.000 con solamente 7 fleurines para ganar el sumo total aquí Minimega, más tiene un jackpot de 360.000 y Mega Plus tiene un total de 100.000 fleurines extra Televidente, más se va bien si hago para comprar y ganar con el lote de lotería de Aruba cambiando la vida de su deportista y un adorno aquí en Aruba ¡Fala no sirva Twitter, like no sirva Facebook y para el resultado de mi interfa de noche visita no sirva lotoaruba.com ¡Feliz anoche! ¡Un feliz anoche! ¡Aquí con Gold Rush! ¡Loto y Lotería de Aruba introduciendo nueva de Raspa y Gana Para promediar Gold Rush tiene dos premios mayores de 6.000 florín y ese y no está tú un récord en el premio cash por parte con un total de 1.260.000 florín Pide para que Gold Rush si es Florín Raspa y Gana ¡Loto y Lotería de Aruba cambiando vida! Para más información visita nuestra página web o Facebook ¡Oh! ¿Posa cuenta tú si pabiba? ¡Like a boss! Coloto y Lotería de Aruba Viradoña de Bomea Zumbida Antona por gusto Coloto cambiando vida ¡Aquí con Gold Rush! ¡Aquí con Gold Rush! ¡Aquí con Gold Rush! ¡Loto y Lotería de Aruba! Novo Novo Y cinco gente Veinti mil florinda Premium e instantáneo Compramos de que te raspa Y gana pa' solamente Cinco florinda Un dinos que os conan En Lotería de Aruba Cambiando vida